Están usando esto Yo voy a agarrar mi cableta y me voy a dejar Ya no llevas Yo voy a agarrar mi cableta y me voy a dejar No voy a ahogar pues El ciudadano fuera suerte No me pega El ciudadano fuera suerte No me pega Y era un animalón Sinvergüenza Llego allí a agarrar mi mano Yo no llego ahora a la calle ¿Puedo dar un poco? ¿Quiero decir algo? Yo tengo varios años en esta casa Dice mucho los palabras Agarrar el duro a este que trabaja Agarrar el duro a este que trabaja Agarrar el duro a este hueco No tiene una naria Hay dos huecos naria No tiene una naria No tiene una naria No Ahí está una piedra Vino con bullas para abajo 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 No tiene nada Sí El camaleón que tiras Me lleva grabando eso Sí.